Hey muy buenas a todos amigos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy bueno el día de hoy voy a reaccionar a unas ciertas jugadas de Sergio Busquets tras su retirada vamos a ver sus mejores jugadas en este video del canal Aranfe de hecho lo acabo de conocer y me pareció interesante por si los quieren seguir pues aquí les dejo el canal igual voy a intentar ponerles el canal en la descripción por si les interesa seguir este canal de highlights vamos a ver el video, obviamente como es una reacción voy a estar pausando, haciendo comentarios para que no se estresen si pauso mucho bueno aquí vamos a Sergio Busquets haciendo una de sus principales características que era lo que lo hacía de los mejores estas fintas por decirles de una manera no hay muchas condiciones que tengan la capacidad de deshacerse de los rivales y esta era una capacidad de Busquets que vamos a ver constantemente y una visión de juego y una precisión a la hora de dar pases porque esto es importante decirlo como podemos ver los pases al pie nada de adelantado, muy arriba te lo daba muy preciso el pase y de hecho esto es lo que comentaba en un video anteriormente que la verdad es que Busquets mientras que el juego fuera de presión mientras que el juego fuera atacar, atacar, atacar el equipo más beneficiado bueno el jugador más beneficiado iba a ser Busquets y si no hay una presión constante Busquets es la persona que peor sale ahí vemos rápido, inteligente, preciso sin fallos intenso con cierta intensidad contra el Real Madrid no le da miedo barrarse a ver esto es lo que comento esto yo creo que es la principal característica de Sergio Busquets que era un contención que no era recibir y pasar que obviamente como casi cualquiera lo hacía pero este era un contención que quería dar el pase clave quería dar el pase en el lugar correcto para que iniciara una jugada peligrosa y como hacer eso pues obviamente como eres contención normalmente si el equipo rival juega con un 10 o juega con un 9 que sale mucho pues va a haber alguien presionándote va a haber alguien presionándote y va a ser difícil que puedas tener ciertas libertades para salir jugando por eso normalmente no vemos a los contenciones dar pases a los delanteros y como podemos ver aquí pues casi todas las jugadas son pases a los delanteros porque esta será una de las principales características de Busquets como digo y muy bien los pases no es como que el jugador tenga muchas excusas un genio total inteligente preciso ven es lo que comento eso eso no es muy común verlo en un contención en un mediocampista probablemente en un lateral probablemente pero en un contención normalmente el contención si no ve una salida fácil para el central o al lateral y que sea lo que Dios quiera para Busquets no era el caso para Busquets era deshacerse de los dos jugadores que venían a presionarme y a tomar la mejor decisión ahí va Busquets no perdía el balón no se ponía nervioso él sabía que era mejor que sus rivales y se podía deshacer de ellos podía salir adelante espectacular Busquets quizás no es el típico jugador que todo mundo quisiera ser o del que todo mundo se vuelve loco yo por ejemplo tengo una debilidad por en gol o cante o sea para mi mi contención favorito o sea si yo quiero un contención para mi equipo quiero a cante y a lo mejor por highlights o estética Busquets no es el jugador que más te llama la atención pero es el jugador que todo equipo necesita es el jugador que sabes que te va a hacer una diferencia en el campo y sobre todo si quieres un equipo ofensivo salvando jugadas también para que vea que Busquets tenía un trabajo defensivo no era el mejor pero lo tenía lo tenía ahí asistencia a Luis Suárez nada más que Luis Suárez no, Lewandowski perdón nada más que Lewandowski la falló imagínense la cantidad de asistencias que pudo haber sumado Luis Suárez si hubiera tenido un poquito más de suerte a sus compañeros que ya de por sí el Barça metía muchos goles de hecho no sé cuáles serán sus cifras de asistencias a ver trabajo defensivo algo que normalmente se dice que no tiene Busquets no es su mayor cualidad no creo que su mayor cualidad sea barrerse y ir al uno contra uno contra un delantero pero lo cumple bastante bien ahí es lo que me gusta de Busquets esa calidad ese nivel de deshacerse de los rivales y dar el pase correcto y bueno disparo creo que tiene uno que otro gol no sé cuántos goles tenga en el Barça para ser muy honesto no era muy goleador pero pero sí el que tuvo goles tuvo goles eso lo estamos viendo y qué asistencia le dio a Messi aquí espectacular y luego de cabeza de hecho hay una asistencia que le da cuando es joven Busquets creo que simplemente ni siquiera se la pasa además déjalo hablando sin ninguna duda Busquets se va a llevar a Messi a Arabia y a Saudi yo creo que a Messi le encanta la idea de volver a tener un jugador como Busquets que le dé estos pases estos pases nadie en el PSG los da absolutamente nadie de hecho en Europa en general yo creo que el único jugador que puede generar jugadas así es Kimmich y Acro Kimmich y siendo contención sobre todo siendo contención e interior bueno lo de interior igual un Kevin De Bruyne sí es que básicamente estamos viendo jugadas que si pongo ahorita highlights de Kevin De Bruyne podría ser perfectamente pases precisos ni siquiera es que el jugador tenga que avanzar o sea se la coloca donde tiene que estar y el jugador la falla o sea estamos viendo jugadas donde decimos oye a lo mejor Busquets debería tener unas 30 40 asistencias más en su carrera para ser un contención no sé cómo ande asistencias tampoco a ver buen trabajo defensivo a un jugador fuerte y rápido buen pase vi esa visión busqué el contención promedio tanto en el sentido defensivo como un contención ofensivo pues lo que el contención simplemente busca es se la paso a uno de los interiores se la paso a uno de los centrales no me arriesgo y me enfoco en mi trabajo defensivo que sea que no nos castiguen normalmente un contención lo primero que piensa es eso o sea un contención está más al pendiente de que cuando el rival tiene el balón pues castigarlos castigarlos para que no no recibir ocasiones pero cuando un contención tiene el balón creo que a veces hasta lo peor que puede pasar muy pocos a día de hoy y viendo que el deporte ha evolucionado mucho no es que haya muchos contenciones con con un estilo muy ofensivo y mucho menos cercanos al de Busquets yo lo único que veo que estás cerca de ese nivel que a ver igual no sé qué tan lejos pero si hay hay un cierto nivel es el de Joshua Kimmich Joshua Kimmich me parece el contención perfecto para si el Barça quiere fichar a alguien para que reemplace Busquets tiene que ser Kimmich si no si no se tiene que hacer un planteamiento le tienen que dar un giro a la tortilla porque buscar un Busquets si no es Kimmich no se me ocurre otro Rodri está ahí pero la verdad yo creo que son dos futbolistas bastantito diferentes no me parecen tan similares aunque Rodri tiene muchas cosas que me gusta y me gusta en el City pero si es un jugador diferente no puedes esperar que haga cosas de Busquets es que cuando has visto un contención que básicamente funcione como media punta estamos viendo que Busquets genera demasiadas jugadas a delanteros no es como que Busquets dio dos pases dio el segundo tercer pase clave no dio la jugada que hizo que el balón entre en el área rival o sea en el último cuarto del campo y para que se genere algo o sea ya si el rival la falla pues ni modo a veces es suerte o falta de nivel vamos a continuar viendo buen nivel de portero genera unos padres o sea Busquets con Neymar era había muy buenas combinaciones siento que hasta Luis Enrique no lo supo aprovechar al 100% es que esa calidad esa calidad de esa jugada no se la ves a muchos mediocampistas al día de hoy tops y ese pase ni siquiera ni siquiera se fijó si estaba ahí sabía que Messi iba a estar ahí Busquets espectacular ese pase básicamente vamos hablando del mejor contención de la historia del fútbol y no porque nadie lo pudiera pasar sino porque era el más peligroso a la hora de atacar era probablemente puede ser más peligroso que un Pedri a Gabi a la hora de crear jugadas o sea a día de hoy obviamente Pedri tiene un nivel más alto pero esa inteligencia en el campo aún no se la veo a ningún jugador del Barça a día de hoy es algo que va más allá del talento como lo de Xavi básicamente es algo muy parecido a lo de Xavi que es no es talento no es habilidad es inteligencia es una agilidad mental diferente no no sé cómo explicarlo ni sé si se podría desarrollar o no es es algo que no tiene mucha explicación para ser totalmente honesto vaya qué locura es Vinicius o Rodrigo no alcanzo a distinguirlo bien buenos pases generando ocasiones claras todo lo que estamos viendo son generando ocasiones a ver algunas menos claras que otras la verdad pero en teoría ocasiones importantes se imaginan que Busquets hubiera jugado en el Manchester City de Pep Guardiola lo que hubiera hecho ese equipo yo creo que en más de una ocasión lo intentó fichar aunque la Premier es una liga bastante más física yo creo que Busquets se hubiera podido adaptar no o sea le hubiera costado pero yo creo que se hubiera terminado adaptando y hubiera hecho un gran trabajo y luego Busquets todas estas jugadas para Busquets se ocupa meterle un jugador que sepa manejar mucho el trabajo en equipo cuánto dura el video a mí ya me lo acabo mira la verdad es que a Busquets le ocupas poner delanteros inteligentes que sepan manejarlos fuera de juego o sea jugadores que parece que están adelantados pero realmente no lo están como un Luis Suárez como Messi evidentemente sobre todo un Henry Henry manejaba muy bien esas situaciones si hubiera jugado con Forlán creo que hubiera forrado en goles a Forlán vaya locura y trabajo defensivo bueno o sea a ver defensivo obviamente no es de mis jugadores favoritos pero con esa inteligencia de saber llegar a las jugadas antes que muchos o saber dónde va a terminar la jugada pues es una herramienta bastante importante y de la que se tiene que valorar pero bueno básicamente ya sería todo por el video del día de hoy me encantaría leer en los comentarios qué opinan de Busquets si les parece la mejor contención de la historia en qué top lo ponen qué opinan de él me encantaría leer en los comentarios y hablar con ustedes sería todo por el video el día de hoy de la historia de la historia